bueno mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá vamos a estar reaccionando a este tema que salió ya hace unos cuantos días de pablo chile sí que chile nuevamente una vez más en la casa cora roto ahora rotos traje títulos de featuring bailita así que los dos nuevamente una vez más en la casa chile en la casa mi gente así que vamos a ver que trae este filtro en esta colaboración de pablo chile entonces no vamos a hablar tanto mi gente vamos en directo al grano como dice el dermatólogo acuérdense de suscribirse muy importante para que la familia y siga creciendo presione la campanita compartan déjenme su like que no cuesta nada y así me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero ya vamos a ir directo al de granos así que vamos allá como quiero portarme en directo que te quiero comer yo no sé qué tanto cuesta que pablo chile está entrando riquísimo aquí este inicio de entrada sí pero que viene con un con algo diferente vamos allá no sé qué tanto cuesta poderte a conocer ok pero saber lo que está es que también tiene pistola y que el nada lo asusta está entrando medio que ya ustedes saben mi gente un poco atómicón el hombre vamos a ver si le metiendo dice el hombre que quería chapear de la western juniors abajo no es bobo te digo yo si ya está entrando explicitón que hay mamá vamos a seguir metiéndole a esto ha embarcado el diablo si que lo disgusta se quería chapearla chapearla por completo hoy mamá está riquito viene con con una onda bien comerciable el hombre vamos allá ok y disculpen gente esta tosecita no es fácil como como yo escuché bien tú eres mi ya y link y yo soy tu anuel vamos a escuchar de nuevo esta barra mi gente me quedó duro el hombre esa barra y sí ok me voy a sentirlo así se te fue con el otro paisa voló como matías pérez no valora lo que tiene nada porque lo pierde otro bien nombre a esa barra le quedó durísima y el mío sí vamos a escucharla de nuevo no valora lo que tiene nada porque lo pierde no valora lo que tiene hasta que lo pierde son más una verdad que el otro no va a decir pero eso es verídico y no valora lo que tiene mi hermano hasta que lo pierde te quedó durísima esa barra y el mío otro bien no muestra no más con ya que igual a la mitad otro bien con un pollo en mi cabeza entre tu vientre me gusta verte con otro con nosotros el hombre sí porque si quiere chapiar la western juniors creíci bro me gusta verte con otro no es así injusta con nosotros me gusta yo que quería romperte el toto pero si en cambio me dejaste el corazón extraño que me beses escucha no le ando pailita aquí sí vamos a ver como la hecha un par de veces no te veo hace meses mi corazón todavía te pertenece todo sería este también está embarcado si el corazón todavía le pertenece mi hijo lo tienen ochenta mil pedazos yo creo todavía no voy a verte malo en nosotros que aún es pasado ahora me cuesta confiar pasando penas en la playa no oye los testigos solo la luna y el mar tu mensaje aún lo leo y aunque lo he visto igual me bajoneo en la disco tú y yo pegando en unos bailos ya no sirve de nada escribirte canción oye hasta bueno el efecto ese que me tienen aquí el video buena producción aquí si en esta colaboración de Chile con pailita muy buena me pone feliz me pone feliz que otro te llene de emociones de que sirve tener todos estos millones si no puedo gastarlo contigo solo me lleno de emociones que te duro te quedó eso y el mío si durisísimo vaya bien y sin que me menciones tú eras mi droga y ya no tengo adicciones que la vida te llene de bendiciones ok seguro aquí me di cuenta de verte con otro nos hace injusta con lo de nosotros mi nena no te niego que sigo dolido desde que tú me dejaste el corazón partido me di cuenta de verte con otro nos hace injusta con lo de nosotros me di cuenta de verte con otro nos hace injusta con lo de nosotros ahora la paso solo está riquita esta producción este BG bien comercial aunque no pase por el mío dímelo Pablito está raro las cartas esas bueno mi gente déjenme saber su criterio ahí en la cajita de los comentarios de este tema de esta colaboración de Pablo Chile y Pailita así que acuérdense de suscribirse mi gente presione la campanita compartan déjenme un like así me apoyan mi gente no cuesta nada regalar un like no cuesta nada muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos en la próxima chao